Música Nos ubicamos ahora en el stand de la firma Climate con su producto FieldView en Expo Agro 2020. Importante crecimiento de esta plataforma digital, un servicio para el productor agropecuario en donde la República Argentina, con su sector productivo, ya aporta más de un millón de hectáreas a esta plataforma digital. Vemos el informe. Música Para nosotros de una manera muy especial desde Climate, porque es nuestra primera exposición que tenemos un stand propio. Siempre estuvimos dentro de Bayer o en el pasado de Monsanto, pero después del lanzamiento que tuvimos en junio del año pasado, ya estamos con stand propio, con nuestro lugar y nuestra oportunidad de contarle de FieldView a mayor cantidad de productores. Así que muy entusiasmados por estar en Expo Agro. La verdad que cerramos un 2019, digamos, de una muy buena manera. A nivel global se pasaron las 36 millones de hectáreas en FieldView. Y para que ustedes tengan una idea de lo bien que fue Argentina, más de un millón de hectáreas fueron de Argentina. O sea que en menos de un año, porque fue desde junio a diciembre, digamos, más de un millón de hectáreas se sumaron a FieldView en Argentina. Así que superamos las expectativas que teníamos nosotros y las expectativas, básicamente, de muchos productores. Así que muy bien. Hubo muchos aprendizajes en este camino, ¿no? No es que todo uno lo hace bien. ¿Fue en conjunto con los productores? Y ese es un poco, ¿no? Fue en conjunto con los productores. Probamos dos años antes del lanzamiento, nos sumamos a algunos productores, muchos de Córdoba. Empezaron a usar FieldView, nos empezaron a dar su visión acerca de la plataforma. Ahora, cuando lanzamos, nos permitió ajustar muchas cosas. Hoy hay un equipo de soporte, que eso fue idea mucho de los productores. ¿Cómo podemos tener un equipo de soporte a campo para que aquel productor que compra inicie bien en FieldView? Armamos un equipo de soporte más robusto a nivel acá, de soporte de asistencia técnica, donde uno puede llamar o mandar un mail o lo que sea, y contactarse con un especialista en FieldView. Y sumamos un equipo de consultores, donde nos contactamos con los productores para que los productores puedan sacar el máximo valor de los datos. Esas tres cosas las hicimos porque aprendimos con los productores qué teníamos que hacer distinto. Y algo que hicimos últimamente fue lanzar una iniciativa que se llama Tu Lote Rojo, que lo que hacemos es, nosotros damos imágenes satelitales. Pero imaginémonos, un productor tiene varios lotes, recibe una imagen satelital por lote, por semana, entonces empieza a tener muchas imágenes. Entonces, lo que hicimos fue, con un algoritmo, detectar cuál es la imagen problemática, cuál es el lote que tiene problema, y le mandamos una notificación al productor, andá a ver el lote 10 o lo que sea, como se llame el lote, que hay un problema. Andá a revisarlo. Podemos decir cuál es el problema, pero lo que detectamos con la imagen es que potencialmente hay un problema. Esas fueron iniciativas que fuimos construyendo con los productores. Y la verdad que los comentarios de los productores fueron muy positivos. Estamos desarrollando nuevos productos, productos como una prescripción avanzada de semillas. Nosotros desarrollamos un modelo para ambientar en base a imágenes satelitales. Nosotros tenemos unas imágenes que las procesamos con algoritmos propios o con modelos propios, que nos permite detectar de una manera muy efectiva los distintos ambientes de un lote. Con esa ambientación, que se hace apretando un botón, con esa ambientación uno elige qué nivel productivo aspira para este año, qué híbrido va a sembrar, porque no todos los híbridos responden a la densidad de la misma manera. En realidad es una recomendación específica para un lote, para cada parte del lote, de una densidad en base a la productividad que el productor quiere, que uno tiene que sembrar para un híbrido específico. Ejemplo, tengo un híbrido de cal, tal híbrido, quiero lograr tal rendimiento y me va a dar la prescripción específica para ese lote. Bueno, muchas gracias y bueno, ustedes siempre nos acompañan, así que es un gusto recibirlos siempre. Esperamos un coro. Vamos a ir para allá. Gracias.